Música Música Anda con mi Cristo por la mañana despreta Anda con mi Cristo por la tania de conversar Anda con mi Cristo por la noche a desatar Anda con mi Cristo por la mañana despreta Anda con mi Cristo por la tarde al conversar Anda con mi Cristo por la noche a desatar Mano a mano con mi Cristo yo quiero hablar Mano a mano con mi Cristo yo quiero hablar Mano a mano anunciaré la salvación Mano a mano con mi Cristo yo quiero hablar Mano a mano con mi Cristo yo quiero hablar Mano a mano anunciaré la salvación Mano a mano con mi Cristo yo quiero hablar Mano a mano con mi Cristo yo quiero hablar Ando con mi Cristo por donde quiera que voy Ando con mi Cristo mientras yo vivo aquí Ando con mi Cristo mi amigo siempre fiel Ando con mi Cristo por donde quiera que voy Ando con mi Cristo mientras yo vivo aquí Ando con mi Cristo mi amigo siempre fiel Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar Mano a mano anunciaré la salvación Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar Mano a mano anunciaré la salvación ¡Gracias por ver el video!